Y mire, a estas alturas del partido todavía hay gente y mucha que sigue negada a utilizar el cubrebocas en lugares públicos debido a que ellos creen que el virus no existe. Muchas de estas acciones han provocado agresiones, sobre todo en los supermercados y los centros comerciales, donde es obligatorio usar un cubrebocas para poder ingresar. Lo que hizo esta mujer, bautizada en redes sociales como Lady Tres Pesos o Lady Chicharrón en Salsa Verde, no es un caso aislado. En tiempos de pandemia, las agresiones contra los guardias de seguridad de supermercados brotan de personajes inesperados, como estos ancianos, que luego de que se les pidió que se colocaran de manera correcta el cubrebocas, reaccionaron así. ¡No, está mal! ¡Ya cállate, estúpido! No ofenda, de favor, señora. No ofenda, de favor. Sí, ofendo, ¿y qué me vas a hacer? No ofenda, de favor. ¿Qué me vas a hacer? Yo también quiero. ¿Qué me vas a hacer si te ofendo, pendejo? ¿Qué? Deja mucho que desear de sus conas. ¡Chillen a su madre, doctor! Otras veces, las agresiones verbales se dan entre quienes escuchan malos ejemplos. Parte de su secretario de salud le dijo que los cubrebocas son para que uno no colgase. El metro nos está regalando que Walmart no pueda regalarnos. ¿Qué es de la teciera? ¿Por qué no se sale? ¿Por qué no se sale? No le permiten a los señores hacer su despensa, oigan. Los bichos taparrojas son los que están contagiados. Los vigilantes, contratados por outsourcing, no tienen ninguna prestación. Ganan ocho mil pesos al mes, les descuentan chalecos y botas y cada vez soportan más agresiones durante la pandemia. Las agresiones verbales son constantes, a veces hasta físicamente, y desafortunadamente nosotros como guardia de seguridad, pues no podemos hacer uso de la legítima defensa porque si no se nos despide o se nos cambia de tienda. O sea, ustedes básicamente lo que les dicen es aguántense o ese es el protocolo. Si así es, realmente lo que te dicen te lo debes de quedar y si no, pues pierdes tu trabajo. Deja mucho que desear de sus conos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.